Se van perdiendo en el tiempo, mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me llevo a mi padre, en la mano, solamente sus consejos, viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madrecita miraba. Adiós, que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza, como quería hacer grandes recuerdos, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy yo no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está abierto, se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detenme el tiempo, te pido, porque solo tú puedes hacerlo, porque yo en verdad... ¡Gracias!